Encuentran animales masacrados por una jauría en la zona norte de Albardón. Es que en las últimas horas se denunció sobre la aparición de animales mutilados en el callejón Reca Barren. Según denunció la propietaria de la propiedad, patos, gansos y gallinas aparecieron mutilados. Además expresó que fue una jauría la que llevó a cabo la masacre de los animales. El hecho trae consigo el recuerdo del lamentable episodio sucedido en las cercanías cuando Florencia Ledesma fue atacada y asesinada por una jauría que la policía nunca pudo encontrar. Desde la policía informaron que se trabaja en el caso para poder dar con los animales. Además los vecinos del lugar expresaron su preocupación y piden a las autoridades competentes que actúan rápidamente en el caso. Repetimos, encuentran animales masacrados por una jauría en la zona norte del departamento Albardón. La casa del location no se escuchó en esas ésas. La casa del